¿Qué es lo que vamos a tener Psycho Squad? Va a ser una edición de el World Tour Psycho Squad que básicamente nos va a traer una tabla de DigiKey que solamente las vamos a poder encontrar me parece que estos modelos en específico dentro de estos tipos de paquetes o sea no las vamos a poder comprar en individual solamente si tenemos pues la placita que vendría acompañando pues esta Techno Psycho Squad entonces eso me parece algo interesante ya no lo vamos a hacer el review ni unboxing ni nada porque ya se lo habíamos hecho si no han visto ese video recuerden checar las playlists pero bueno vamos a darle directamente ahorita lo que voy a estar utilizando para mi setup con el cual voy a estar rock and rollando este Spot Psycho Squad que está increíble va a ser la tabla de la World Tour Psy tienda ahorita le hicimos un par de modificacioncitas ahí para que quedara muy bella y creo que la verdad me gustó muchísimo entonces pues eso es lo que voy a estar utilizando y de por sí creo que los Board Reels hicieron ya algo muy necesario sobre todo para las personas que hacemos tipo trucos tanto en la calle como en spots profesionales creo que nos pueden ayudar enormemente para que la tabla la mantengamos en un excelente estado pero bueno eso es lo nuevo que tenemos por acá voy a estarla utilizando la neta si se ve super chula creo que me gusta mucho la estética de esta tabla entonces pues van a ver alguna que otra video parte próximamente en TikTok no se si hoy o mañana pero neta que chulada para los que no habían visto el video anterior les explico rápidamente que lo que nosotros vamos a tener es un Spot que me parece que está muy bueno porque no encuentro que se mueva Psycho Squad o sea a pesar de que nosotros lleguemos de forma muy agresiva ahí se movió tantito pero pues es que lo estoy haciendo así a pesar de que nosotros vayamos de forma muy agresiva con las tablas o sea el Spot no se mueve entonces eso es algo que me llama mucho la atención les voy a decir que es lo que pienso al final del video pero pues va a contar con un pequeño pad para manuals que va a traer un par de pues pequeñitos kickers con los cuales nos podemos lanzar por ejemplo aquí hacia el cajoncito lo podríamos venir haciendo de regular o podríamos venir acá de Switch y hacer pues los trucos que nosotros queramos de igual forma en este cajón y si nos pasamos para la parte de atrás Psycho Squad que es una de las partes más bonitas y emocionantes porque si el Spot fuera solamente de un color siento que se vería muy aburrido y creo que esto fue genial Psycho Squad creo que fue una idea brillante para que pues pudiera destacar y se viera muy bonito como decoración si es que no queremos hacer trucos y solamente lo queremos como para coleccionar o algo así pero bueno aquí lo que nosotros tenemos Psycho Squad va a ser esta parte que en el video anterior les dije que no estoy muy seguro de cómo le podríamos llamar este Spot porque es como una tipo mini rampita como un cuarto pero obviamente no es un cuarto y tiene aquí esta parte para hacer grinds pero también la podemos utilizar tantito como kicker para subirnos hacia acá, hacia este cajón entonces no sé, está un poco raro pero definitivamente creo que para las partes en cámara lenta y todo eso estos spots se ven espectaculares y ahorita les voy a enseñar un par de tomitas donde vamos a poder ver pues qué es exactamente lo que les estoy diciendo el material está un poco porosito así bonito y no sé Psycho Squad creo que se ve bastante cool y hasta le pusieron ahí los detalles como por ejemplo de la tierra como si fuera café entonces no sé, este Spot la neta estéticamente se ve muy bien pero pues ya vamos a probarlo que eso es lo que nos importa vamos a probarlo y primero vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo voy a probarlo sin duda alguna este lado está espectacular para hacer trucos creo que podemos aprovechar súper bien tanto el cajoncito principal que tenemos aquí en medio de estos dos spots que va a ser lo que une algo que me encantó es de que el spot no se va a mover en lo absoluto Psycho Squad esto yo creo que se debe a que va a traer es uno de los spots que he visto que trae más bases alrededor pues de su superficie entonces eso lo va a ser bueno también que va a tener un buen peso creo que sí está bastante pesadito sobre todo si nosotros hacemos algún truco brusco de esta forma como ven pues no se mueve en lo absoluto eso se lo voy a dar de calificación de 10 de 10 porque la neta está increíble me gustó muchísimo este pad para manuals y ahora voy a estar probando esta parte Psycho Squad que vendría siendo como una tipo rampita que vamos a poder utilizar aquí igual para hacer rieles pero creo que vamos a necesitar quitar las plantitas porque no estoy muy seguro si me dejen hacer los trucos pero pues ahorita lo vamos a checar así que vamos a darle y al final les digo qué es lo que pienso ok muy bien no sé qué piensen ustedes Psycho Squad acerca de este spot en particular pero la neta yo les voy a admitir que me divertí un montón haciendo este video así que le voy a dar este spot sinceramente 10 de 10 si definitivamente es algo que yo incluso me quedaría en mi propia colección porque creo que va a ser algo bastante bonito que tengamos como adorno y no solamente eso creo que la efectividad de este spot para que nosotros hagamos trucos es sensacional lo único que tenemos que hacer es acostumbrarnos afortunadamente no está tan ruidoso como esperaba ya saben que los spots de Tech Deck generalmente como son muy delgaditos pues llegan a ser un ruidero cuando estamos jugando sobre ellos pero este está un poquito más discreto no sé si sea ligeramente más ancho aquí el material que utilizaron esta vez pero pues la verdad no tengo ninguna queja las bases están perfectas y pues muy bien muy bien y para todas aquellas personas que les gusten ver estos videitos de unboxings de las tablas profesionales al igual que de los spots de Tech Deck o los spots profesionales o cualquier artículo de Tech Deck que tengamos chequen los días sábados porque yo creo que los voy a estar subiendo allá debido a que ya todos entraron a la escuela Psycho Squad pero pues vamos a estar haciendo eso entonces recuerden perdón checar el día sábado vamos a estar subiendo los días sábado los videos voy a estar subiendo un nuevo unboxing y se viene brutal el que viene o sea si creen que esto está cool neta el que se viene es una joya pero bueno ustedes déjenme saber qué es lo que pensaron en la caja de comentarios Psycho Squad me da mucha emoción ver qué es lo que ustedes piensan porque creo que neta esto es algo que les va a ayudar enormemente para las personas que tanto vayan avanzados como que vayan principiante neta este spot sin duda alguna lo puede utilizar alguien profesional y le va a quedar genial para sus videopartes excelente excelente Psycho Squad 10 de 10 me gustó mucho y los veo en los comentarios ¡Woo! ¡Woo!